Bueno chicos, aquí tienen, su comida, espero que la disfruten Gracias Kroos, aún así, te lo agradezco Dios, creo que necesitaré, un robot para poder hacer las cosas en lugar de que yo mismo las haga Para que así, me tome unas vacaciones de tanto estar teniendo, en tener que hacer esta clase de cosas Esperen, ¿por qué no se me ocurrió esto antes? Kroos, eres un genio Unos momentos después Él no debería recoger todas estas, cosas Avísame cuando hayas terminado, voy a hacerme un sándwich Bueno amigo, aún así, volvamos a jugar con la Playstation 2 Ya que casi me dan ganas de jugar algún juego con mod que haya por ahí Si amigo, probablemente al Dragon Ball, o cualquier juego que existe para poder jugar Hmm Ah, este va a ser un sándwich de proporciones históricas Primero, el pan Ahora necesito algo rico para ponerlo entre las rebanadas de pan Como tal vez... Todo esto Ah, aquí vamos Esto servirá para empezar Ahora veamos, solo... Ah, esperen Qué extraño, pensé que ya había sacado el pan Muy bien, tostadora súper desarrollada Devuélveme mi sándwich, o si no Pensándolo bien, quedate con el sándwich Yo voy por una pizza Suéltame, suéltame Sájeme de aquí, déjeme salir No quiero estar aquí, no soporto estar aquí adentro Ah, ahí está mi sándwich Está muy bueno Ah, Odie No, no puedes comer de mi sándwich ¿Tienes idea de lo que acaba de pasarnos? No, yo tampoco Vamos a averiguarlo para que no vuelva a pasarnos nunca más Jajajaja, qué tontos Ese robot que construyó ese conejo Casi hace que los eche fuera del lugar Aunque hablando de eso Se me ocurre un plan muy malvado Oye Cortex Ven aquí ahora mismo Sí, vitrallos ¿Qué quieres? Quiero que configures el robot que hizo Crush Y que haga que a ellos los eches todos fuera del lugar Ogg, como usted diga jefe Ay no, esto se va a poner feo Tenemos que advertirle una vez más a Alejandra Como todas las veces seguidas Gracias 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 Gracias